La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Únimos ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Únimos 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 La Iglesia de Jesucristo de los!!! La Iglesia de Jesucristo de los Yo quiero hacerles entender a los italianos que se comen mucho, pero todo es saborito. Gracias. Y todo es saborito. Y se ve de nosotros. Y también de nosotros. No parece así. Es esplendida. Se ve ahora. Yo trago todo a mis amigos y siempre digo esto. Trago todo en el cuore la comida. Para decirle a mis amigos que no es que me trago el piatto. Sí, sí, sí. En el cuore. Con esto arranca. Allora. Y ahora. 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 ¿Qué es esto? Es la torta a laglianico. Sí. Fatta con el vino rosso de Río Nero. Y con la versión sin gluten. Sin gluten. Sí. Para intentar mangiarlo sin gluten. Sí. Buen vino. Amici. Y a probar la carne. ¿Cómo es? Es bueno, es bueno. ¿Todo? Es bueno. Es bueno. Es bueno. Adiós, alzati. El honor. Gracias. Seis el primer asador italiano con el título europeo, campeón internacional, por el cuore que has. Porque esta carne que has hecho, se ha hecho, se ha hecho con el cuore, y tú le has hecho un empenio, a prender las brazos, a ver con el fuego, a cómo se hace la carne. Esto es lo importante para nosotros en Argentina cuando se hace la sal, la amiguita, a comer juntos, a hacer esta carne y a dedicarle un... Ahora he manchado... ¡Selvira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Selvira! ¡Selvira! ¡Gracias! 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 Gracias.